Sin acuerdos, fue el resultado de la reunión que transportistas de Las Positas tuvieron en La Paz el viernes 23 de octubre con la empresa Arte Construcciones, representada por Alejandro Pérez, ganadora de la licitación de la hora de desasolve del arroyo Las Positas y que de contratar a personal de la comunidad pagaría poco más de 200 pesos por 3 kilómetros de acarreo, un pago considerado injusto. Esto después de que el director de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, Justo Cardoso García, se reuniera en Las Positas con representantes de la comunidad, de la empresa misma y del sindicato Astra, contratado para trabajar en la obra, con el fin de mediar un encuentro que beneficiara a todas las partes, mismo que se llevó a cabo el viernes 23 de octubre sin ningún resultado. Raúl Hernández, secretario general del Sindicato de Operadora de Transporte y Maquinaria Pesada, en apoyo a transportistas de la Sociedad de Producción Rural Las Positas, perteneciente a la comunidad, informó tras dicha reunión que no habrá forma de ceder a las peticiones que se hacen. Quedó inconcluso el tema de los acuerdos porque ellos necesitan sacar en su postura, sacar números y ver si es factible para ellos pagar ese precio. La postura es la misma, estamos defendiendo lo justo, no estamos haciendo algo indebido. Los compañeros piden eso, piden respeto, respeto hacia la comunidad y eso es lo que ellos quieren pactar. Es importante señalar que la obra dispone de un recurso de 44 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, y para no perderlo, ésta debe estar en su etapa de conclusión el 31 de diciembre de este año. Su objetivo es evitar inundaciones de la comunidad, Las Positas, durante la temporada de huracanes. En esencia, los transportistas de la comunidad señalan que la problemática se dio por ignorar el Plan de Desarrollo Nacional, que implica que la empresa ganadora de la licitación derrame como mínimo el 30% del recurso otorgado en la comunidad. Alejandro Pérez quedó de revisar si es viable para la empresa pagar a la comunidad lo que piden y de avisar en base a ello la decisión que se tomará, pero la comunidad está dispuesta a dejar ir el recurso si la propuesta no le conviene. No, no es capricho, pero si no, este, resolvemos esto de la mejor manera a favor de los compañeros, obviamente que tiene que ser también a favor de la empresa, esta postura sigue firme, no nos vamos a, no vamos a dar un paso atrás, este, si nos, es para adelante, esto, si se tiene que ir o si tienen que mover el recurso para otro lado, no, no es preocupante para y para, para los compañeros. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.